Traficar una cosa buena, mala con make-up, eso, entonces, music production, lo primero punto. Bienvenido a Bonkelemen, antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos, con los trucos y secretos mejor guardados de los ingenieros y productores más sobresalientes de la industria internacional. Lo primero tópico que gustaría de platicar un poco es, como casi todos aquí están interesados en producción e ingeniería, lo primero tópico es music production por ingeniería por music production. Porque, sobretudo hoy, como productor, cuando llegas al punto de pensar en ingeniería, tú debes haber pasado por otras dos mil decisiones. Ingeniería es el momento en que tú empiezas a ejecutar una producción, tú empiezas a registrar una producción. Ese es el momento en que tú, es el principio de casi fin. Como productor, yo jamás empiezo un proyecto sin tener certeza de las canciones que tengo. Porque todo, 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 todo son las canciones. La música es lo más importante siempre. Jamás atribúa más importancia en una producción a otra cosa que no sea la música. Por eso nosotros estamos aquí. Cada uno de ustedes quiere ser músicos, o compositores, o productores. Entonces, esta es la palabra más importante. Si la música no te dice, no importa qué son los músicos, no importa con ingenieros, no importa con los estudios, no importa el micrófono, no importa nada. Si la música no te pasa, va a seguir no te pasando. No adianta hacer make-up en una cosa que no es buena. Se va a explicar una cosa buena, mala con make-up. Entonces, music production, lo primero punto, que obviamente antes de tú llegar a las canciones, o que sea, tú encontraste un artista, o una vertente artística, o una banda, un grupo, o un choral, o una orquestra, o que sea, que tú decidiste, o te eligieron, evolucrar en ella. Pero, cuando eso tú no sabes qué va a pasar, tú puedes ir a un club y puedes te ofrecer para hacerlo, o puede ser el contrario, alguien puede decir, mira, tú no estás siendo Von Kellerman, tú no eres productor, tú no quieres ayudar a nosotros. Entonces, puede venir de muchas maneras. Supongo que llegó tu contacto con un artista para empezar una producción musical. Jamás empiece sin tener certeza de las canciones. Nada es más desesperador que tú empezar un proyecto, gastar tu tiempo, gastar plata, escuchar y hablar. Pero eso no funciona. Porque no tuviste el cuidado de elegir las canciones perfectamente, muy antes de empezar. Entonces, primero perder tiempo, perder plata, y lo peor de todo, la frustración. ¿Qué es? Porque tú piensas que tú falló, y que los músicos no son buenos, y que los cantantes, que la ley, no. Es que la música no te funcionó, tú no prestas atención a eso. La empolgación, no, vamos, vamos a hacer. Tenga certeza de la música, siempre. Yo, como productor, gasto el tiempo que tengo que gastar para elegir el repertorio. Yo no considero marcar fechas antes de tener el repertorio listo. Aplica para una beca para las carreras de ingeniería de sonido, producción musical, composición, o music business, hoy mismo en Bonkelemen. Echa un vistazo a estos otros videos de Bonkelemen, y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. ¡Suscríbete al canal!